Es un 2,8% de hogares bajo la línea de indigencia y un 4%, 4,0% de personas indigentes en la provincia de Jujuy. Esto corresponde al segundo semestre de 2017. Si nosotros comparamos el segundo semestre del año 2016, observamos que teníamos 3,6% de hogares bajo la línea de indigencia. En este segundo semestre del 2017 tenemos 2,8, o sea que tenemos 0,8 menos de hogares indigentes. Y con la línea de personas bajo la línea de indigencia, teníamos 4,5% de personas bajo la línea de indigencia en el segundo semestre del 2016, obtenemos el 4,0. Si lo comparamos con el primer semestre del 2017, observamos obviamente que hay un alza. Pero lo que estamos mostrando acá son los 3 semestres de referencia. La suba en relación entre el segundo semestre del 2017 y el primer semestre del 2017 es una suba que se ha dado en toda la región noroeste. O sea, no somos solo Jujuy la que subió, es más, Jujuy es una de las 3 provincias que menos subió, comparando con el primer semestre del 2017. La región entera subió y Jujuy ha sentido menos el cimbronazo. En cuanto a las cuestiones estacionales, nosotros tenemos que ver claramente que tenemos mucha baja en el mercado laboral en las últimas fechas del año, por una cuestión de recinción de contratos en las privadas principalmente, contratos que no se renuevan, se distraen fondos de las familias para otras cuestiones que no están incluidas en la canasta básica alimentaria. Entonces, tienen características similares los dos semestres. Es como que estuviéramos analizando manzanas y bananas. O sea, las dos son frutas, sí, pero es difícil compararlas a ambas. O sea, las dos son frutas, sí, pero es difícil compararlas a ambas.